Y es que mi escama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Y es que mi escama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Y es que mi escama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Ay mami, lo que me sucede es a mi, todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti Ay mami, lo que me sucede es a mi, todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti Mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, 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 A tu cara, baby